Hola, buenas, soy Iván y nada, trabajo en Oxit Comunicación. Nos dedicamos a hacer trabajos de grafismo, de web, de fotografía. También hacemos una mezcla de todos y todos por separado. En fin, lo que salga. Como trabajos gráficos tenemos diseños de marca, catálogos, carteles, packaging, rotulación de vehículos, rotulación de tiendas. Luego como web tenemos tiendas online, subastas online, gestiones de contenido o aulas virtuales. En verdad, en web hacemos lo que quieras, porque no utilizamos nada prediseñado. Es decir, todo es exclusivo y toda esa medida para nuestros clientes. Como foto nos dedicamos especialmente a la fotografía para empresas, producto, evento, inauguraciones. En general, cosas que hacen las empresas. Y nada, eso es lo que somos en Oxit. Y nada, eso es lo que somos en Oxit. Y nada, eso es lo que somos en Oxit. Y nada, eso es lo que somos en Oxit. Y nada, eso es lo que somos en Oxit.